Estamos a pocos días de que se cumpla un año de la recordada tragedia de la aeronave Sol. Esto ocurrió un 18 de mayo de 2011. Finalmente, el juzgado federal de San Carlos de Bariloche, a cargo del juez Leónidas Moldes, dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer para 13 directivos de la empresa Sol Líneas Aéreas Sociedad Anónima en el marco de la causa por el accidente de avión de esa compañía, que ocurrió en cercanías a la localidad de Los Menucos, en la provincia de Río Negro, y rechazó además un pedido para que sean citados a declaración indagatoria. Se trata de Danilo Alberto Poimaevich, Horacio Gabriel Angeli y Juan Alberto Nifenegger, gerente, presidente y vicepresidente de la compañía, respectivamente. Fueron acusados por una de las jerellas por la comisión de delito previsto en el artículo 190 del Código Penal, que reprime al que, a sabiendas, ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave, a su vez calificado por el resultado muerte según el último párrafo del mismo texto legal. Asimismo, se había requerido que sean citados a declaración indagatoria.